hola hola cómo están mujeres bienvenidos a mi canal una vez más las que y las que son nuevos por aquí pues bienvenidas a este su canal variado de todo mujeres aquí van a encontrar de todo estamos hablando de cocina de belleza de pues de todo lo que se venga a la mente yo les grabo mujeres este bueno pues en esta ocasión un mes más seguimos con la cajita de la boxy charm del mes de octubre ya no sé ni en qué mes vivo mujeres será posible la fecha ay no 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 ya me estoy volviendo loca mujeres quién no quién no se está volviendo locas en este encierro las que tenemos niños con la escuela de los niños quién no quién no bueno mujeres pues aquí estoy para hacerle la la para abrir la cajita de la boxy chan juntos déjenme me pongo crema porque no me puse crema como ven estoy de carita lavada como siempre verdad o casi siempre es que cuando estoy aquí en mi casa mujeres yo prefiero estar sin maquillaje sin una gota de maquillaje porque pues para que descanse la piel para que respire la piel estoy usando la cremita de marco jude quake está súper la amo mujeres esta me llegó en la cajita de la voz y chan el mes pasado de septiembre y estoy enamorada de ella quiera dios que me dure y si no me dura pues quiera dios que tenga para comprarme otra porque es algo cuesta algo mujeres bueno bueno sin más ni más vamos a comenzar con la cajita de la bocci chan del mes de octubre quedamos que del mes de octubre verdad entonces no lo podemos cambiar es de octubre ok bueno pues como es de octubre y bien sabido pues aquí está la tarjetita de todos los meses boxy chan que en el shop viene siendo así como de muchos dulces pero veo ahí como que algo sangriento tijeras manos con sangre me imagino que por las fechas de halloween bueno y empezamos porque luego a muchos de ustedes no les gusta que se hagan largo los vídeos no a mí me gusta hacer un poquito largo los vídeos para platicar un poquito con ustedes pero mucho no les gusta así que bueno pues ni muy muy ni tan tan ok que aquí lo primero que yo estoy leyendo aquí déjenme lo volteo para acá es que la cámara está para acá y acá tengo un espejo entonces porque tengo el espejo acá como que aunque no quiera volteo así de repente a mirar pero ahí me disculpa este lo primero que veo que dice aquí que viene es el pretty burger nesting nesting me imagino que dice bitch porque ahí está ahí está una b unas letritas de como cuando uno dice alguna grosería no este dice que es una paleta dice que es una paleta de blushes de rubores y bronceadores iluminadores oh my god dice que es una paleta muy bonita que puede ser la paleta de los sueños dice dice bueno es esta es esta mujeres esta paleta pretty burger nesting ah pues aquí están en la palabra b esta es esta y termina en h face no sé pero yo digo que bueno pero bueno es una paletita de la pretty burger la verdad mujeres a mí esta marca me gusta mucho todo lo que me ha llegado de esta marca a mí siempre me ha gustado mucho tanto así que es como un tipo como antiguo como así son los empaques este pero bueno aquí vamos a mirar lo que viene pues dice que son rubores iluminadores y bronceadores me imagino que estos dos son iluminadores los del medio son rubores y los de acá son los bronceadores me imagino yo wow super super pigmenta miren y nada más con hacerles así oh my god me gusta hasta como para sombras no sé por qué me imaginé que iban a oler a chocolate como las del true face pero nada que ver huelen a a químico pues huelen a pero bueno al parecer si me gustó espero utilizarla para pues para saber bien si me va a gustar cuesta 32 dólares mujeres lo otro que dice aquí que viene este grom alchemist mate a cañón a cañón o es esta esta ya la tengo esta crema ya la tengo cuesta 69 dólares y desgraciadamente ya la tengo digo desgraciadamente porque no la uso mucho porque siento que es como que más para los que tienen la piel grasa esa se supone que es muy buena pero pues como yo soy de piel reseca no quiero ponerle nada que vaya a hacerle que me vaya a hacer el efecto contrario a mi piel porque mi o sea mi trabajo me ha costado tener la piel como la tengo no la tengo muy bonita ahorita porque estoy un poco descuidada por por esto de la cuarentena el encierro y todo el estrés que tengo encima pero a mi trabajo me ha costado tener mi piel que se sienta se sienta hidratada yo mujeres batallé como no tienen idea con mi piel reseca hasta se me miraba donde se me levantaba a mí la pielesita con eso les digo todo entonces esta como que de así como de lejitos mejor esa también me llegó en una cajita que era de la fat pifan algo así se llama nunca la he podido mentar si no la estoy leyendo y pues bueno aquí me volví a llegar y pues ni modo se supone que es lo mejorcito que venía en la caja bueno pues ahora no le acertaron entonces pues sin más que decir mandeo ok vaya a ver la tele córrale vaya a ver la les digo que no puedo grabar no me dejan los niños y bueno disculpen 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 lo que dice que cuesta 69 dólares ok lo otro que viene aquí es en la marca mural un exfoliante un limpiador exfoliante que se usa dos tres tiempos dos o tres días a la semana dice que exfolia y ayuda a que se vea muy limpia la piel es perfecto para la piel reseca porque la piel reseca pues tendemos a tener mucha pielecita muerta entonces nosotros tenemos que exfoliarnos mucho la piel pero no bruscamente algo delicado pero si bastantes tiempos a la semana tenemos que exfoliarnos para que se vayan esas pielecitas sueltas que les digo entonces ok dice que tiene tratamiento ingredientes para suavizar la piel también ok esto es algo que pues yo si quería que me llegara a mí me gusta mucho esta marca la marca mural es muy buena la verdad que si ustedes tienen pensado a comprar cualquier producto de esta marca yo si se lo recomiendo valen muchísimo la pena ya son varios productos que pruebo yo porque son algo costositos entonces nunca me he podido comprar todo el juego entonces lo que he podido probar de esta marca yo me he enamorado de ella de hecho esta es una de las marcas que me ha ayudado muchísimo con con mi piel reseca ok entonces aquí dice que se usa dando pequeños círculos en el rostro y en el cuello no se olviden del cuello como siempre les digo lo que se hagan en la cara háganselo en el cuello con la piel húmeda no muy mojada solo así poquito humedita enjuaga con agua tibia y seca para mayores resultados úsalo de dos a tres veces por semana y que tenga cuidado con el contacto con los ojos de veras que este lo voy a probar de ya bueno mañana porque ahorita ya me lave mi rostro entonces este de veras que lo voy a probar y yo sé que le voy a dar pero bastante uso a las cosas que me gustan mujeres les doy bastante guerra este bueno cuesta 40 dólares les digo cuesta 40 dólares este exfoliante lo bueno es que viene bastante grande lo que me puedo percatar porque normalmente no esta marca no nos saca los productos grandes casi todos son tamaños así y éste tiene 200 ml o 6.75 onzas está bastante grande entre sí y bueno pues así así quedamos lo otro que me llegó dice que es del sol de janeiro es un labial el sol de janeiro es una marca que también me gusta mucho las cremitas que nos han mandado para las manos para la piel uff me han fascinado entonces este no es la excepción yo ya lo probé la cajita me llegó en la mañana y mire yo lo que venía así de rapidito entonces me llamó mucho la atención miren bueno esta es esta la cajita ya lo dejé y este es el labial es un labial pero es como si fuera un para hidratar los labios pues de hecho aquí lo dice es un como una mantequilla para los labios que más que más que más a ver dicen dice que es súper especial para los labios resecos que los va a dar una transformación total y los va a dejar así como muy 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 bonitos y muy ricos ok entonces este no tiene color como les dijo les digo es como un como se llaman los esos que compra uno como para traerlos cuando para nada más hidratar los labios pues miren se mira así pero realmente no tiene color esto no tiene color mujeres ahí tengo mi espejo por eso es que volteo para allá disculpenme un momentito como les digo no tiene color este es el color de mis labios pero pues ya como que hidrataditos no huele a nada huele a como a mantequilla de maní a algo así huele pero muy muy tenue algo muy suavecito si me gustó mucho mujeres todo el día como les digo lo probé y si me gustó mucho entonces es algo que también le voy a dar bastante guerra y ese cuesta 20 dólares se me hace fabuloso y por último mujeres me llegaron unas esponjas pues unas esponjas para aplicar el maquillaje o lo que lo que se me acomode como yo les digo todas las herramientas de maquillaje brochas esponjas todo es para lo que se le acomode a uno no se quebren la cabeza pensando hay esta brocha para qué es esta brocha para qué es no si esa brocha si es una de rubor y les sirve para el iluminador adelante para el iluminador o sea nada está dicho en esta vida ok mamá pues miren vienen muy monas aquí en esta bolsita para que se guarden y vienen dos una una así que esta es para el rostro y viene una chiquitita miren esta normalmente es como para detalles como para aquí para donde donde no alcanza a llegar la otra más grande estas se mojan y se hacen duplican o triplican el tamaño esta no tanto las chiquititas no tanto pero estas va bastante miren me llega aquí y luego se ponen como así y es pues las esponjas a mí me encantan las esponjas son una de las herramientas que a mí me fascinan para colocar el maquillaje más que las brochas porque dan un acabado muy natural muy natural no se miran rayas no se miran nada mujeres entonces ésta dice que cambia de color cuando se moje y cuando la moje pues dice que va a cambiar de color me imagino aquí se mira con un color violeta me imagino que va a cambiar a morado es lo que yo me imagino si me gustaron hay que probarlas a ver que tal funcionan porque hay unas que son muy duras déjenme decirles mujeres hay estos pelitos miren mujeres no me dejan me están naciendo desde que tuve a la niña me quedé pelona de aquí y miren que me están haciendo pelo pero no a quien le pasa que tiene su cabello chino yo tengo un pelo chino nada más que me gusta lasearme aquí el fleco entonces a pero miren quién quién batalla como yo por todos estos pelitos que quedan chiquitos nunca me miro peinada pero bueno pues me gustaron las cosas si me gustaron me hubieran gustado otras venía un jueguito de brochas deluxe y a mí me gustan los brochitos deluxe y y venían un jueguito de brochas para los ojos deluxe y de color a violeta violeta me hubieran gustado mucho que me hubieran llegado en vez de esta porque esta pues la verdad a mí no me sirve se la voy a regalar a alguna hermana tengo hermanas que tienen la piel a grasa entonces a alguna de ellas les va a servir este bueno pues entonces mujeres se me olvidaba estas cuestan 18 dólares bueno mujeres pues entonces esto es todo todo lo que me llegó en mi cajita de la box y charme el vez de octubre este no me puedo quejar como les digo me gustó me hubieran gustado otras cosas pero pues no me llegaron y pues bueno mujeres esto es todo espero que les haya gustado nos vemos en un nuevo videito pasenla bien bye bye bye